¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estás acá, ¿por qué no la traigo? Vení acá Yo no te quiero ni ver, mirar acá No te quiero ni ver, ver ahí Ni el chat ni nada Se trata de la vitamina C No, te conté la tarea ¿Cuál es el amor? Si vos le dices ¿Cuál es el amor de Alemania? La esterlina Ponera oficial de Alemania Es el euro El euro O el rublo, no creo que es el euro O quizás el rublo De Inglaterra, boluda Mirá, facilita ¿De qué color es la caja negra de un avión? Naranja Es la caja negra de un avión Hubieras estudiado antes Hubieras elegido otra Es de color naranja Fácil, no es negra, es naranja ¿Cómo se representa el 50 en los romanos? La L Puede ser No digo ni que sí, ni que no, pero puede ser Con la L Esa es la siguiente ¿Qué animal? ¿Cuál tiene el aspecto más feliz del mundo? Voy a decir El oso panda ¿Qué? No sé, se ve lindo ¿Eso oso panda? Él tiene el aspecto No, el delfín El delfín El delfín El delfín ¿Qué carajo? Igual sí El cuoca Ay, ¿qué es un cuoca? Mira, está contento Mirá ¿Cuál es? ¿Cuál es el elemento químico más abundante en el planeta Tierra? ¿Elemento químico? No, no, miré ese chat No, te estoy viendo a vos Te voy a matar Eh... Ay, qué difícil elemento químico Es decir, no puede ser con opciones, no se me ocurre ningún elemento Oxígeno Químico más abundante en el planeta Tierra No hay hidrógeno 50 Es el oxígeno No me das trampa que, mira No, 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 llego a ver ¿En qué continente se encuentra Túnez? África ¿En qué continente se encuentra Túnez? ¿Confías? No, confío En África No viste la opción ¿Adivina la capital o ordena letras? Bueno, pero tenemos que ver las letras ¿No? ¿Descubre la capital? Capaz Fácil Roma Es más, voy a dejar el tiempo Voy a dejar el tiempo, voy a dejar el tiempo, eh Así no hay... Amor, pues Omar Es Roma, la capital de Italia Vamos, voy a dejar el tiempo, eh Doha ¿Hiciste eso? Sí, de Qatar Ah, mire Muy bien, es Doha, de Qatar Van Gogh No, 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 no es tu geografía, pero tú... Bangkok, Tailandia Muy paciente ¿Ya lo descubrí? ¿Delfín? ¡Uy! ¡Qué mierda! Es Londres, ubicado en Reino Unido Difícil ¡Ay! ¡Ay, no, Digimon! ¡Jajaja! Santo Domingo República Dominicana No, pero es santo, sí Budapest Sí Concéntrate Budapest Es que está bien, aparte, Tudabeps, suena como parecido Está mal ordenar la letra Budapest, capital de Hungría Budapest Tokio No, Tico Es la capital Tokio, ubicada en Japón Yo puedo Este es el último No sé qué es Ereban No sé ni qué es Ereban Esta vez intentaremos Adivina Vamos Concéntrate y adivina los dos países Estados Unidos y Noruega Por supuesto Polonia y Estados Unidos Voy, voy, voy Alemania y Andorra ¿Sabrás cuáles son? Quiero decir España, pero no, sí, pero no Facilita No te marees, lo estás haciendo bien Porque tienes Sí, sí, tu orto Bolivia y Bélgica Los países son Y ahora Canadá y Puerto Rico Costa Rica Costa Rica ¿Cuba? Cuba Play Quiz República Checa Y China Es Valia Es Valia, ¿no? Es Valia Es República Checa esta Sí, sí, listo Cuéntamela No olvides dejar tu like y suscribirte para ser parte de nuestra familia en YouTube No, Corea Del sur Corea del sur y Argentina Un ojete Siguientes banderas Serbia y Finlandia Serbia te la vemos Ay, el lobal ¿Cuántos personajes históricos reconoces por su imagen? Play Quiz Shakespeare ¿Sabes quién es? No O sea, no sé ni quién es Dante Ligieri Yo voy a hacer Es igual No estoy igual Ah, mirá, Cervantes Sí, para mí es el equipo Bueno, yo voy a hacer el mismo Luis Miguel ¿Quién es este? Sí, es fácil Nicola Telda Sí ¿O no? Ay, chat Sí Sí, chupa verga, boludo Perdón, perdón, perdón Es que tengo que ver las opciones No hay opciones Es no fácil ¿Cómo se llama este? Sí Lo vimos varias veces Descartes Personaje histórico Sí, sí Estás lindita, pero tú Después de tanto que hicimos, ¿no? Sí, después, mira el que hicimos en dos mil ochocientos Play Está lindita, pelotuda Al momento de aprender Walt Disney Sí Easy peasy Muy fácil Esta facilita Muy que bueno Sigamos jugando Va a ser que ya le hicimos muchas veces Play quiz Frida Kahlu No Tamara de Lampica Tamara de Lempica Lempica Tamara de Lempica Ay, al lado ¿Qué será? Juana de Arco Sí Es que ya muchas las hicimos Ay, me empezó a dudar Pero sí, no Sí, 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 Juan Juana de Arcopolis Se me quedan las putas también, ¿no? Facilito Facilongo Sí, cerró un poco el orto Blake Disney ¿Quién es el? Uh, esta es mía, eh Acá remonto Acá remonto Acá le dije la verga ¿Muyo, no? Sí Es el actor Sí, sí, sí Acá remonto Acá remonto Primero Ay Siguiente actor Tomás Tom Holland Siguiente actriz Margot Robbie Seguro que Alias Barbie Seguro que no me salía esa Brad Pitt La respuesta es Brad Pitt Millie Bobby Brown Fácil Facilongo Si lo necesitas Puedes poner pausa al video ¿Qué? Ese No Ryan Gosling No, no Leonardo Dos Caprios Leonardo DiCaprio Johnny Depp F.Dep Johnny Depp Johnny Depp Johnny Profundo Creed Hemsworth Lo amo Es fácil Lo estoy ubicando en mi galería De personas, boluda No Su nombre No 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 lo sé No sé Nunca lo vi ¿A dónde acudió este señor? ¿Matrix? Ay, nunca vi Matrix No me gusta Adam Sandler Adam Arenaler ¿Cuántos? ¿Quién es? Especialidad de deportes Ni el fácil Deportes ¿Cómo te lo ves? ¿Vamos, no? Sí ¿Te atipilarás? Comenzamos Play Quiz Cristiano Ronaldo Sí No, pero decílo entero, entero, entero Decílo entero, decílo entero No me pongas Deante Decílo entero, decílo entero Muchas gracias aficiones Esto es para vosotros Sí 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 Yo no puedo A mí eso no puedo A mí eso no puedo Escuchar Cristiano Ronaldo Atentos Ah, así festejar Mbappé Kylian Mbappé A ver ahora Rico Rico Ay, cómo me gulearon Rico En el Barça Sí No mires el chat No la sé Poneme opciones Lewandowski Ah Claro Robert El Robert El Lewand El Lewand El Lewand El Lewand Levand Facilito ¿Quién es este? Vos te toca Kevin De Bruino Kevin Yo lo tengo en el pelo Era obvio El Kevin LGBT Mira Pero bueno o malo Kevin De Bruino Facilito Está en una bolseta Me ha hecho Karim ¡Benzema! Dios mío A pesar de que un poco Cultura de fútbol Pero que no No conozco Karim Este sí Neymar Junior Neymar Era mía igual ¿No? Sí Neymar Yo te ayudo A ver Yo, yo Hal ¡Vamos! ¿Y cómo hace Hal Cuando festejas eso? Y se tira de rojito Es ese Ah Tipo así para Sí, ya sé ¿Y se tira de rojito? Sí Con el hueco El Erling Erling Halal El Androide Sí, señor Este tiene cara De San Luis De José Luis No, de Armin Jesús Este también está en el pez ¿Sí? Pero igual Igual ya está detonado Ya las veces Yo lo saqué una vuelta 79 le tenía O sea que la mierda Hice caca Así es ¿Quién fue el profeta del Islam? Pregunta bonus El profeta ¿Mahoma? Sí ¿Mahoma? El chat dice que sí ¿Mahoma? Mahoma Gane Chao, tómatela Facilita El profeta del Islam Muy difícil Fuera, fuera, fuera Yo con fáciles y blandos no hablo Chao, salí Regalado Regalado Facilito Chao, chao, chao Tómatela Facilonga Muy difícil Nada, demasiado fácil estuvo este tema para mí No estuvo a mi altura Vivan No estuvo a mi alrededor No estuve